El expresidente de las Cortes Valencianas y exconsejero del Gobierno Valenciano con el Partido Popular, Juan Cotino, ha prestado declaraciones este martes como investigado ante el juzgado que investiga desde 2016 presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad. El también exvicepresidente valenciano ha explicado a su salida de los juzgados donde ha permanecido aproximadamente una hora que ha aportado a la causa un documento elaborado por un abogado del Estado en excedencia que concluye que esa entidad no era pública ni quedaba sujeta a las exigencias de la normativa de contratación pública vigente. Cotino ha asegurado a la jueza que contactaron con él en 2003 por sus conocimientos en temas de seguridad y por haber sido voluntario con Juan Pablo II.